21 Hotel y a Chalito Le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito Le encantaba tronar cohetes Que al poco tiempo no eran de juguetes La capital no dormía Si andaba el plebe despierto Pino Chaná te traía De Arturo Buen Elemento Sale igualito Igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre Sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre Cuál es la opción que te queda Darle hasta que tope Dice lo que Dios quiera Y somos los primos De la vainilla Claves radios y frecuencias Eran parte de mis días Me atuve a las consecuencias Sabía donde me metía Siento vivir Todo lo que diga Todo lo que diga sobra Al fin ya estoy en la banca Ojalá y sirva mi historia Que agarre el rollo No hay nada Como la familia y la casa No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada La decisión fue tomada No hay nada Y don Alturo era de palabra Iba a pelearles Estaba claro Al puro estilo Vanir a guato Que se entregara Lo que hizo caso No me alcanzaron los santos Para topar A un mundo de guachos En Cuernavaca Tembló la tierra Por el que iban No era cualquiera Casi por nadie Un petra en Leyva Don Arturo fue el primero Y se le puso el pecho A las balas Fueron cayendo Uno por uno Se escuchó un grito Que viva en Barbas Era Chalito Por la ventana Tampoco se fueron lisos Tampoco se fueron lisos Patas Y se fue uno Otros que siete De todos modos Nunca le pierdes No dicen todo No dicen todo No les conviene Así es la vida del hombre Cuando te envuelve Cuando te envuelve La vida recia Ganas y pierdes Lo más seguro Todo es incierto Y más del futuro Eran palabras De Don Arturo De Don Arturo Vieja escuela de la mafia Con principios y palabras Javier Díaz Javier Díaz Los portaba Y no voy a hablar de más Porque no hay necesidad Era hijo de Baltasar El que se les fue a pelar Nomás pa' que vean la talla Y en la coriba La historia Comenzaba No por ser Hijo de Baltas Pienzan que no le buscabas La perreaste allá En Chihuahua Cuando el gobierno cayó En busca de tu patrón Me traja todo sopio Contigo se la peló Los chingazos aguantabas Con un señor de respeto Trabajabas ¿Qué pasó mi muchachón? Supe que se la rifó Eso dijo aquel viejón Y tu nombre preguntó ¿Te pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz ¿De quién dices hoy? Su hijo Pero a mí me gusta ganarme Lo mío contestó Y así cambió su destino Se hizo jefe de las plazas Veracruz, Cancún, Oaxaca Barcos y aviones Llegaban Repretos de polvo blanco Mis amigos colombianos También grandes, sinaloenses El azul y Chico Fuentes Lo querían por ser Buen gallo Fuiste yerno Y como un hijo De Dolmayo Con todo el porte de jefe Y un acento Sinaloense Así lo veía la gente Unas cachas de alacrán Las que se veían brillar Siento y botas de avestruz Así le gustaba andar De Tijuana hasta el DF No se había visto Tanto billete verde No vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Y la música ni hablar Era con Luis y Julián Los que siempre le alegraban Su caballo el R15 Zapateaba con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Ese que más le gustaba No vamos a recordar Todo comenzó Porque le fue necesario Cuando a su padre perdió Ver a su padre con llanto Aquel niño que creció Con la pobreza en la mano Sinaloense es su figura El aguajito su rancho La vida le fue muy dura Muy difícil le tocó Escalando y batallando Y conociendo la acción Vigilando bien alerta Como todo fue en el cor Sucesor de un buen soldado Sucesor de un buen soldado Reemplazando al 02 Aquí nada ha sido gratis Aquí nada ha sido gratis El puesto me lo he ganado Comandando y vigilando Un convoy de hombres armados Por líneas imaginarias Por líneas imaginarias De flores yo tengo el mando Trasito por Ocoroni También estación naranjo Ahí le va viejón Ya venía con agallas Porque lo traía en la sangre Supo salir adelante Sin los riesgos de importante Llegando a tener el puesto Mano derecha de un grande Es el gato y sus felinos Que trae línea de guasave Un saludo pa' los plebes Que siempre andan a su lado Saludos para el kikio También pa' mi compa lao El huevito y el pantera Bien pendientes en los radios Y pa' dar buena pelea Está la doble rodado En la cara seriedad Si preguntas al combate Equipo de camuflaje Se ve lucir en las calles Caimiles grandes y fuertes Así como los caguares Que han enterrado los miedos Su misión es adelante Ya están en la cara seriedad Es el gato y su esposo Si, 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 si... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un mapa de diseñadores de Europa y americanos Se visten de los mejores con zapatos italianos Brilla el oro y los diamantes que lucen en los rosarios ¡Suscríbete al canal! Tienen mesa reservada y piden varias botellas Ya sea de remio bujanas y charolas de cerveza También cargan vitaminas para aguantar lo que venga Mujeres que andan con ellos para gozar el ambiente Saben mover bien sus cuerpos y presumir lo que tienen Ganan alegría la fiesta y a los hombres los placeres ¡Suscríbete al canal! En los lugares de moda rodeado de los amigos Rápido pasan las horas escuchando los corridos Se dan los gustos que quieren Pagan con billete gringo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un lunes por la mañana Empiezan a trabajar Duraron una semana para poder terminar ¡Suscríbete al canal! Sesenta kilos de goma Sesenta kilos de goma Alcanzaron a arreglar Eran cuatro los carnales los que estaban trabajando En medio de los finales de los cerros de Durango Nada más las ciudadanas de abajo estaban mirando Dejaron de trabajar porque les cayó gobierno Bajaron a la ciudad con los morrales siguieron Y por allá en Culiacán parece que la cosieron Terminaron lo planeado, son hombres muy decididos Los morrales pesan menos, pero el valor ha subido Lista para transportarla a los Estados Unidos ¡Ay, qué morrales son transparentes! Todo llegó a su destino, muy pronto se regresaron Subieron hasta la sierra, el dinero ya doblaron Con los morrales repletos, otra vez ya se bajaron ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Música Hoy tengo ganas de tomar y me he corrido escuchar Rodeado de mi familia y mis amigos que aquí están Un caballo para bailar, un whisky para brindar El negocio va creciendo, tenemos que festejar Agradecido con la vida, por bendecir a mi familia Agua, pleta y cana, nea y magdalena por igual Son testigos que trabajando derecho, he logrado superar Un tiempo fui cocinero, iba por camino chueco, le di vuelta a la moneda Empecé con un restaurante, las puertas no se abren zonas, le tienes que batallar Te agradezco los consejos que siempre me dio mi apar Música Música Si hay gopa para ir a cazar, la gopa desestresar El agua caliente grande, si por choís me ven pasear Mis gopas son mi prioridad, mi fuerza pa' trabajar Y el cariño de mi madre que todavía aquí está Me voy pero no me despido De pronto por aquí los miro, me retiro Porque tengo unos pendientes que arreglar Me disculpan, pero creo que mi nombre me lo voy a reservar Música No es porque yo tenga miedo Y tampoco ando escondiendo si algo tengo en esta vida Son amigos de verdad Música Pa' que sepan que su amigo el Peligüey Aquí los manda a saludar Nunca se olviden de su gente y siempre te van a ayudar Música 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 Que tienen tus ojos chiquilla encantadora Que cuando me miras te pongo a temblar Que tienen tus labios, que tiene tu boca Que cuando me besas me quiero desmayar Yo quisiera darte limpiamente mi alma De a quien vive conmigo decirle la verdad Pero no me atrevo, pues también la quiero Y ella es tan primero que todo lo demás Tienes que entenderme chiquilla encantadora Tienes que entenderme chiquilla encantadora Tienes que entenderme chiquilla encantadora Me voy de tu vida Porque he comprendido Que este amor tan grande Nos hace mucho mal Yo quisiera darte limpiamente mi alma Y a quien vive conmigo decirle la verdad Pero no me atrevo, pues también la quiero Y ella es tan primero que todo lo demás Tienes que entenderme chiquilla encantadora 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 Y a quien vive conmigo decirle la verdad Pero no me atrevo, pues también la quiero Y ella es tan primero que todo lo demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues anda y dile que ni un momento Desde que el amor no se paró No se me borra del pensamiento Ni se me quita del corazón Fulgí la luna del mes de enero Dile a mi amada cuánto sufrí Que no me olvide, que no me olvide, porque me muero Que me perdone si la ofendí Los primos de la vainilla Ella es morena, de negros ojos, detalle esbelto, libre de piel, de vientes blancos y labios rojos La más hermosa de ella es ¡Suscríbete al canal! 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 Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me supo querer Yo no la culpo, pues siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Que ella merece lo mejor Que la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejo tanta huella en mi que no Podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma así de amarla En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Que ella merece lo mejor Que la tenga entre sus brazos Llénela de amor Llénela de amor Y en donde quiera que ella es Y en donde quiera que ella esté 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 Amor no sé si aún esté en tu pensamiento Esta distancia de tu mente Esta distancia de tu mente me borró Y en donde quiera que ella esté Quizás padezcas como yo este sufrimiento O simplemente mi querer se te olvidó Yo solo sé que aún en tu ausencia No hay momento Que en mí se apague esa llama de tu amor Y ves en mí cual dulce voz En mi silencio Y porque te amo y te pido este favor Que no me olvides corazón No me olvides Guarda en tu mente el recuerdo de mi amor Que no te importe esta distancia Que prohíbe Amarnos como nos exigen corazón Y amor No me olvides Nunca Chiquita A veces de oro preguntándole al tiel Porque es eterno Porque es eterno cada instante nuestro amor Quiero abrazarte sin embargo No te tengo Solo me queda implorarte corazón Que no me olvides Que no me olvides corazón No me olvides Guarda en tu mente el recuerdo de mi amor Que no te importe esta distancia Que prohíbe Amarnos como nos exige el corazón Amarnos como nos exige el corazón ¡Gracias! Garot